Lamento si las cosas se desordenaron anoche Sí, tú como que desapareciste Sí, lo hago Escucha, sé que a veces es difícil que no pueda estar ahí Así que entiendo si no quieres hablar conmigo No, no, sí, sí quiero hablar Es que, tú sabes Todo este asunto del exnovio malvado delgado Ex no es tan grande Sabes, yo sé que es temprano Pero yo no creo que nada puede interponerse en mí ¡Oh, mierda! ¡Es mi ex! ¿La maicena? ¿Mais o no?